En abril de 2013, el gobierno federal emitió un reporte de que en Michoacán había muerto Francisco Galeana Núñez, alias El Pantera, integrante de la organización delictiva de los Caballeros Templarios. Sin embargo, una serie de capturas en la región de Tierra Caliente fueron confirmando que este operador criminal estaba vivo. Hoy, o el día de ayer, más bien viernes, en un mensaje, Montalejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció que se equivocaron al darlo por muerto y por ello habrá una nueva investigación. Así lo dijo. Es importante precisar que en abril del año pasado se efectuó un operativo en Uruapan en el cual fueron abatidas cinco personas vinculadas a la célula delictiva de Francisco Galeana Núñez. De este hecho se derivó la información incorrecta de la presunta muerte de este líder delincuencial. Montalejandro Rubido detalló que Francisco Galeana Núñez fue abatido junto con dos acompañantes al enfrentar un retén de la Policía Federal en la carretera que comunica Nueva Italia con Lázaro Cárdenas en Michoacán. Dos agentes resultaron heridos, pero se encuentran fuera de peligro. La identificación de Galeana se logró por el tatuaje que tenía en la espalda con la figura de una pantera. Su labor criminal está plenamente registrada. Francisco Galeana Núñez, de 49 años de edad, estaba identificado como uno de los principales líderes de la organización delictiva que opera en la región y se le atribuye el controlar el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones a empresarios y productores agrícolas en los municipios de Apatzingán, Uruapan, Taretan, Gabriel Zamora, Sinacuartiro, Nuevo Parangaricutiro y Tingambato. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.